Esta semana nos metemos en el impenetrable chaqueño, con sobra en los motivos. Junto a Alejandro Montañé, presidente de la fundación SOS Aborigen. Una travesía que comenzó hace 20 años con el sueño de llevar ayuda a una de las zonas más desprotegidas de nuestro país. Una historia llena de dedicación y esfuerzo, pero por sobre todas las cosas, con mucho amor y voluntad de dar.